Un hombre ciego camina con un bastón. Algunas personas se preguntan si las personas ciegas pueden llevar una vida plena y significativa. Nosotros somos artistas, maestros y cocineros. Vamos de compras, practicamos deportes, al tanto de nuestras familias. Las personas usan sus manos para explorar una versión en 3D de la Mona Lisa. Como lo son el disfrute del arte y la fotografía, continúan siendo complejas de entender. Tres personas ciegas caminan en un museo con sus bastones. A través de programas innovadores como la Comisión de Nebraska para Ciegos y Personas con Deficiencia Visual y los Museos de Nebraska, ven a compartir esta experiencia con nosotros.